¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, vamos a esperar un minutito, están entrando, a ver. Alejandra, Fabián, a ver. Vamos a esperar un minutito, que entre los demás, a ver, un minutito. Gracias. Gracias. Vamos entrando, entrando de una vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes muchachos. Espero que se esté escuchando, por normalidad, la que sigo, ahorita vamos a empezar, ya. Tema que vamos a hacer, la fecha del día de hoy, la fecha del día de hoy, trabajo mecánico. Ya. Tienes que estar atento para que puedas resolver los ejercicios del día de hoy. ¿Ya? Si por ahí tienes alguna duda, algo quizás que no entiendas, pre-Google, normal, no hay problema. Ya, pero la idea es que participes. ¿Ya? Déjame editar los botones, a ver. Ya está. Listo. Vamos a enseñar este botoncito, a ver acá. Ya, a ver, ¿cuánto más se ensalda ya? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Alejandra, Fabián, Gonzalo, ¿se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Te he contado? Coméntame. ¿Se escucha? Resolución. ¿Se escucha? Acá estoy poniendo un poquito de las palabras que vamos a utilizar el día de hoy para poder este... A ver, hacer esto un poquito más o menos. Vamos a poner... Ya está. Ahí está. A ver. Listo. A ver. Ya está. Vamos a edicionar esto. A ver. Voy a compresión pantalla. Me pasa la voz, sé que se logra ver. Confirma, ¿se logra ver la pantalla o no se logra ver? Sí. ¿Sí o no? Muchachos, necesito que confirmes. Confirma. ¿Sí? Aquí voy a hacer un poquito más grueso el tamaño de la letra. Para poder este... Escribir un poquito más de... Bueno, de claridad, ¿no? Ya está. Listo. Botoncito verde también, el F necesario. Listo. Y acá también vamos a agregar un botoncito. Ya creo que está la mayoría por ahí. Sí, 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 sí. Ya está la mayoría. Ya. Este es un... Ya. 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 Fondo. La cual es. Ya. Estaba atreverendo a configurar algunos botoncitos. Para poder este... Escribir esto un poquito más rápido. A ver, rápidamente. A ver, necesito que me ayudes. Si no, no vas a entender el temito. ¿Me pueden definir ustedes con sus propias palabras? ¿Qué cosa viene a ser el trabajo mecánico? ¿Sí? A ver. A ver, para que vayan pensando. ¿Qué cosa viene a ser el trabajo mecánico? A ver, con sus propias palabras. La cosa es que ustedes también sepan expresar sus ideas. Esa es también su idea. ¿No? Que ustedes sepan expresar sus ideas. Ya. Ya. También le voy a cambiar este tamaño. Para ponerlo rojito. Ya. Ahí está. Vamos a poner esto de color. 20. Y vamos a poner esto de color rojito. Ya está. Creo que con este comando ya podemos ir avanzando los problemas. Ya. Ahí está. A ver. ¿Se escucha normal en casa? Confirme. ¿Sí? A ver, voy a pasar la lista. A veces soy un poco masidioso ahí. Gonzalo. ¿Estás o no estás? Gonzalo. No te escucho. ¿Estás? A ver, a ver, a ver. Ya, sí. Va uno. Muy bien. Alejandra. ¿Estás? Pero, ¿no puedes ver la pantalla? A ver, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir de vuelta. Ya. Avisa si ves, ya. Este. Alejandra Cárdenas. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí no, Alejandra? ¿Sí me escuchas, no? ¿Sí? ¿Todavía? Todavía también me escuchas, ¿verdad? Ah, profesor. ¿O no? Sí. Hola. Sí, ahora sí se escuchó, Fabián. Este, Valeria. ¿Sí me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Ya listo. No, que estaba terminando de configurar la pizarra. Y bueno. Vamos a empezar. Entonces, voy a escribir teclado para hacer esto rápido. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser el final. Trabajo. Me encanta. Ya. Bueno. Una idea básica acerca de lo que es el trabajo mecánico. Una idea bastante simple y sencilla. ¿A qué dicen acá? Me pueden enviar el link. Ah. A ver. Para un ratito hasta que es difícil que se diga. Dificulta para... Entrar. Ya. Ahí está. Ahí te la mando de vuelta. A ver. Profesor. ¿Qué cosa viene a hacer el trabajo mecánico? Ya. Es puro. En términos bastante simples, el trabajo mecánico va a ser este. En términos bastante simples y sencillos, tú vas a decir este. Es la capacidad. Vamos a poner acá. Es una medida, mejor así, es una cantidad física estalar. Física estalar. Cuando yo digo que es una cantidad física estalar, ¿a qué me refiero? ¿A qué tiene o no tiene dirección? ¿A qué no tiene dirección? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el trabajo mecánico es una cantidad física estalar que mide, mide la transmisión ya de movimiento mecánico. ¿Sí? O dicho de otra forma, o dicho de otra manera. O sea, el trabajo mecánico es la capacidad que tiene una fuerza para realizar, para transmitir movimiento. Si una fuerza puede transmitir movimiento, es porque está realizando un trabajo. Ahora, ¿qué otra cosita tiene que hacer el trabajo mecánico? Es que su unidad de medida, según el sistema internacional, por si acaso, es el YUL. YUL se representa así, el mejor. ¿Sí? Ya. Es una idea bastante simple acerca de lo que viene a ser el trabajo mecánico. Ahora, ¿qué otra cosita te puedo mencionar acerca del trabajo mecánico? Ya. Otra cosita que te puedo mencionar es esta. ¿A cuánto equivale un YUL? Ya, escúchame esto de acá. Esto también suelen preguntar en el sistema. Tú tienes que saber, por ejemplo, que un YUL, ya, por este caso, equivale a qué? A un newton por metro. Un YUL, ¿a qué es igual a un newton por metro? Ya, eso es lo que tienes que saber. ¿Estamos de acuerdo? Eso también suelen preguntar en el sistema. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y cómo nosotros vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular el trabajo? Ya. Mira, hay varias maneras para calcular el trabajo, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en una. Vamos a hacer esto. Vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo, el trabajo realizado por una cuesta constante. Ya. Y ahora lo que yo quiero hacer una pregunta es, ¿y cuándo me vas a decir esto? A ver, ¿qué tiene que, qué características debe tener una fuerza para decir que es contacto? Para decir que es contacto. A ver, ¿quién me dice? Sí, ¿qué más? ¿Qué características debe tener una fuerza para decir que es contacto? ¿Ah? No. ¿Qué características debe tener una fuerza para decir que es contacto? Vamos. Yo te pregunto, ¿una fuerza tiene dos elementos o no? ¿Cuáles son? Entonces, si yo quiero que una fuerza sea constante, sus elementos no deben cambiar. Por lo tanto, su dirección, su módulo, debe permanecer invariable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú tienes que recorrer. Si yo quiero que una fuerza sea constante, su módulo y su dirección no tienen por qué cambiar. ¿Estamos de acuerdo? No, que vayas a unir. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, déjame acá poner aquí este botoncito. Y ahora, voy a dibujar pistas. A ver, voy a poner acá. Para poder agilizarse un poquito más de acá. ¿Ya está? Vamos a ver que el tema es fácil. No hay nada que explicaba. Pero es cuestión de que tú pongas atención y que figes cómo se... ¿Qué tal? ¿Cómo se realizan los cálculos? ¿Ya? 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 Y aquí vamos a... También a poner un botoncito. Este botoncito lo voy a utilizar para quitar la pista. Ya, ya por si acaso. ¿Listo? Y vamos a poner el botoncito. Este es un botoncito. Ya está. Listo. A ver, mira. Te lo voy a explicar como de ejemplito, pero tienes que estar atenta. Tienes que estar atenta para que te fiques cómo se hace. Voy a ir acá. Y aquí... Voy a dibujar una pista. Y acá ahí estoy dibujando la pista. Escúchame. Ahí estoy dibujando la pista. Sobre esa pista voy a dibujar otro bloque. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo un bloque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Listo. Y sobre este bloque... Escúchame bien. Este bloque va a actuar una puerta... Que la vamos a llamar F. ¿Me dejo entender? Que esta puerta F... Forma un cierto ángulo con la horizontal. Que lo vamos a llamar F. Y yo te pregunto. ¿Esta fuerza F tiene la capacidad de transmitir movimientos en bloque? Sí. Cuando yo digo que tiene capacidad para transmitir movimientos... Es porque va... A modelo, ¿no? A ver, voy a ponerle los oídos para que se escuche mejor. Ya. A ver. Listo. Ahora sí me escucha Gonzalo. Confirma. ¿Sí? ¿Sí me escucha mejor? Confirma. ¿Sí? ¿Sí me escucha, no? Ya. A ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un bloquecito de... ¿No? Que está siendo jalado por una fuerza F y un ángulo T. Ahora, esta fuerza F va a hacer que este bloquecito se desplace una cierta distancia. Que la vamos a llamar D. Entonces, si nosotros queremos calcular... Grábate bien esto. El trabajo realizado por esa fuerza... ¿Qué es lo que vas a hacer? Haces esto. Multiplicas el módulo de la fuerza, ¿no? Que se le aplica al bloque. ¿Por quién? Por la distancia recorrida. Y por el coseno del ángulo que está formado entre la fuerza y el desplazamiento. Esta es la formulita que vas a usar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No te vayas a olvidar. Esta es la formulita. Pero si tú quieres calcular el trabajo de una fuerza, ¿qué haces? Multiplicas la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, por el módulo y por el coseno del ángulo que forma F. ¿Ya está? Se acabó. ¿Qué? Esta formulita, sí. Solamente vas a aplicar esta formulita. La formulita. ¿Ya está? Creo que esto lo voy a poner un poquito más a la izquierda. Y voy a habilitar los botones de favoritos. Ya está. A ver. Ahí está. Listo. Ahí estoy editando los botones de favoritos para poder editar esto un poquito más rápido. Ya está. A ver. Listo. Ahora. ¿Qué cositas nosotros tenemos que saber acá? Nosotros tenemos que saber, por si acaso, qué cosa es cada uno de estos términos. Ya. Eso es básico, ¿ah? Tienes que saber qué cosa es cada uno de estos términos. A ver. Vamos a ir escribiendo acá a la derecha. A ver aquí. Vamos a escribir acá a la derecha. ¿Qué cosa es cada uno? ¿Dónde? A ver. Ustedes solos. Ustedes solitos. ¿Qué cosa vendría a ser B doble? Ah, profesor B doble F. ¿Viene a ser qué cosa? Viene a ser el trabajo. Trabajo. Ahí está. Trabajo. Realizado. Por F. Ya. Por la fuerza. IF. Ahí está. IF. Ya está. ¿Qué cosa viene a ser F? Ah, ya. F viene a ser la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa viene a ser D? D, por si acaso, viene a ser el... La magnitud del desplazamiento. ¿Ya? O sea, la distancia es lo que tú... Es como lo conoces. Y debes tener acá cuidado con algo, ¿ah? Profesor, ¿con qué cosa hay que tener cuidado? Las unidades. Debes tener cuidado con las unidades. Mira. Trabajo. ¿En qué se va a medir? En Yul. F. La fuerza se va a medir en Newton. Y la magnitud del desplazamiento tiene que estar medido en menos. Ya. Esto debes tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? De estas cositas. Y bueno. Creo que con esto puedes ir desarrollando ya un problema. ¿Sí? A ver. A ver. Tú solito. ¿Cómo podrías hacer el problema número uno? Ya. A ver. Tú solito. ¿Cómo podrías hacer el problema número uno? Ya. Tú solo. A ver. ¿Qué te dice? El trabajo de una fuerza es una definición que nos permite cuantificar la energía que recibe o proporciona un cuerpo. En la figura, el gráfico se pide calcular el trabajo realizado por una fuerza F de 100 newton. Para que este bloque se desplace 80 centimos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos esto. Tenemos el suelo. Ahí está el suelo. Sobre ese suelo tenemos un bloque. Ahí está el bloque. ¿Cierto? Y sobre este suelo, sobre el bloque, está actuando esta fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? Nos dice que esta fuerza vale... 100 newton. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza hace 100 newton. ¿Y qué ángulo forma esa fuerza con la horizontal? En este caso, forma 37 grados. Y esta fuerza va a hacer que este bloque se desplace... ¿Qué distancia? ¿Se desplace cuánto? 80 centímetros. ¿Y tú crees que yo voy a poner 80? No. ¿Cuánto vamos a poner? 0,8 metros. Recuerda que la distancia recorrida tiene que estar medido en metros. Ya está. Ahora sí. ¿Cómo calculas el trabajo realizado por esa fuerza? Acuérdate. ¿Cómo era? Multiplicas la fuerza. ¿Por quién? Por la magnitud del desplazamiento. Y por el coseno del ángulo que forma F y D. Reemplazas. ¿Cuánto vale F? 100. ¿Cuánto vale D? 0,8. Y multiplicado por el coseno de 37 grados. Bueno, creo que tú ya conoces que el coseno de 37 viene a ser... 4 quintos. ¿Ya? Ya está. A ver, vamos a ver. 100 por 0,8. ¿Cuánto es 100 por 0,8? 80. 80 entre 5. ¿Cuánto es 80 entre 5? 16. Y 16 por 4. 64. Y se mide en... Ya está. Se acabó. Pregunta clásica. Directa. Pero también tienes que saber otra cosita. ¿Qué cosita? Casos particulares. Vamos a poner acá. Particularis. A ver. Vamos a poner aquí. Caso 1. A ver, profesor. ¿Cómo es el caso 1? Así, mira. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a dibujar la pista. Mira. Dibujamos la pista. Ahí está. Vamos a poner el bloque. Ahí está. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer que sobre este bloque actúe una fuerza F. ¿Ya? Haciendo que este bloquecito se desplace una cierta distancia que vamos a llamar D. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a tener en esta situación? En esta situación vas a tener lo siguiente. que si tú quieres calcular el trabajo realizado por esta fuerza, si tú quieres calcular el trabajo realizado por esta fuerza, ¿qué vas a hacer? Como ves que son paralelos, simplemente multiplica F por D. Y como la fuerza ayuda al movimiento, tú vas a decir que este es un trabajo positivo. Ya está. Se acabó. Este sería el caso 1. Ahora vamos a ver el caso 2. A ver. Ahora vamos a ver el caso número 2. Mira. Dibujamos el piso. Ya está. Vamos a poner aquí el bloquecito. Listo. Y este bloquecito se está moviendo a la derecha. Date cuenta. Pero hay una fuerza que no le permite avanzar. ¿Ya? Hay una forzita que va hacia la izquierda. Que no le permite avanzar al bloque. No le permite avanzar. Pero de todas maneras, este bloquecito se desplaza a una distancia D. Listo. Ya está. A ver. Ahora la pregunta es, ¿y cómo calculas el trabajo de la fuerza aquí? Igualito. ¿Quieres calcular el trabajo de esa fuerza? Fácil. Multiplica la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué? Porque son paralelos de frente. Pero le pones el menos. ¿Por qué? Porque la fuerza está en contra del movimiento. O sea. Cuando tú veas que la fuerza está en contra del movimiento. Positivo. Pero cuando veas que la fuerza está en contra del movimiento. Negativo. Ya está. ¿Ves? Otro casito. Vamos a poner por aquí. Caso 3. Vamos a poner aquí. Caso 3. Caso 3. Profesor. ¿Cómo es este del caso 3? La misma idea. La misma mecánica. Ponemos el suelo. Ya está. Listo. Ponemos un bloquecito. Y mira. ¿Qué está pasando con este bloquecito? Este bloquecito se está moviendo a la derecha. Se está moviendo a la derecha. Supongamos que se desplace una cierta distancia D. Pero en todo el trayecto había una fuerza que ha estado actuando sobre él perpendicularmente. ¿Estamos de acuerdo? D y F. Ahora, ¿qué cosa ves acá? Lo que tú ves es que esa fuerza en todo momento es perpendicular a la trayectoria. Cuando tú veas que la fuerza es perpendicular a la trayectoria. D y F. D y F. Trabajo de esa fuerza en cero. D y F. D y F. D y F. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Entonces qué sabes? Si la fuerza con el D son paralelos, lo multiplica, se acabó. De frente, se acabó. Y si la fuerza es perpendicular a la trayectoria, su trabajo es cero. Ya está. A ver, creo que con eso, a ver, podrías intentar, quizás intentar, hacer este problemito de acá. A ver, ¿cómo lo hacemos? Un bloque es empujado por una fuerza de 100 newton, como se muestra en la figura. Ahora, determina el trabajo desarrollado por dicha fuerza. Ya. A ver, escucha. Para que tú puedas hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Mira, escúchame. Vamos a agarrar. Vamos a dibujar. Ahí está. Listo. Vamos a dibujar y para que veas. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que ves acá? Ves que la fuerza, esa fuerza F, está empujando al bloque. Lo está empujando. ¿Sí? ¿Con cuánto lo está empujando? ¿No lo está empujando con 100 newton? Lo está empujando con 100 newton. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Vamos a poner esto un poquito más abajo, creo. Y tú dirás, profesor, aplica fórmula directa. Puede ser. Pero lo que yo te voy a enseñar aquí es otra cosa. Que esa fuerza de 100, tú la puedes descomponer. Puedes descomponerla en una horizontal y en una vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y como este ángulo viene a ser 37 grados. En este triángulo rectángulo, ¿cuánto tendría que ser los componentes? Uno debería ser 80 newton. Y el otro vendría a ser 60 newton. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que has hecho eso, cancelas esa fuerza porque tú vas a trabajar con sus equivalentes. Ahora, tú dices, profesor, pero de estas dos fuerzas, solo hay una que realiza el trabajo. ¿Quién es la que realiza el trabajo? El 80. ¿El 60 realiza el trabajo? No. No. ¿Por qué? Porque esta fuerza es perpendicular a la trayectoria. Cuando la fuerza es perpendicular a la trayectoria, no hace trabajo. Entonces, tú dices, ¿verdad, profesor, fácil, el trabajo de F debería ser igual al trabajo de la fuerza horizontal? O sea, 80. ¿Por cuánto? ¿Cuánto era la distancia que se va a recorrer? 10 metros. ¿Y cuánto viene a ser? 80 por 10. 8, 7. ¿Ya está? ¿Viste que no fue complicado? Solamente es que ustedes también le den la forma. Listo. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. ¿Hasta acá se va teniendo? Sí, muy fácil. Ya, a ver. Ustedes solitos. A ver. ¿Cómo harían este problema de acá? Vamos. A ver, vamos. Ustedes solitos. Ya. Vayan a hacer un ratito. ¿Tienen un minuto para hacer ese problema? Vamos. Una vez. Póselos. 40. A ver. Vamos a ver si es cierto. A ver un minutito. Un minuto. 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 Gracias. A ver, ¿cuándo salió? Ya, a ver, para que puedan hacer este problemita. F y D deben ser paralelos. Ese es el truco. Mira, te voy a mostrar acá una cosita que tú tienes que saber. ¿Ya? En este gemita está casi todo lo que tú tienes que saber de este temita. Aunque en realidad el tema es un poquito más extenso. Del punto de vista universitario. Ya, mira. Lo que yo te quiero mencionar acá es lo siguiente. Un caso 4. Mira. Caso 4. Cuatro. Ya, mira, escucho. Imaginemos, imaginemos que nosotros tenemos esto de aquí. Ya está. O a esto de aquí mejor. Vamos a ver. Ya está. Y aquí yo voy a poner un bloquecito. Ya está. Vamos a girar el bloquecito. Ya, ahí. Más o menos. Y este bloquecito, ¿sabes qué? Se está empezando a mover desde la posición A hasta la posición B. ¿Ya? Debido a esta fuerza. Que se mantiene constante y es horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Este bloque se mueve a la derecha. Debido a que una fuerza constante y horizontal lo está jalando. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular el trabajo de esta fuerza, lo que voy a hacer es esto. Multiplicar esa fuerza por el desplazamiento paralelo a esa fuerza. O mejor dicho, por su proyección. Entonces, si aquí tú quieres calcular el trabajo de esa fuerza, simplemente multiplicas la fuerza por su proyección. Ahí está. Nada más. Obviamente, si es positivo, si ayuda, negativo, si se ocupa. Ya, eso es lo que vas a hacer. Ya, ahora quiero que veas el ejercicio que tengo para acá. Por acá. Escucha. Ahí. Mira. ¿Ah? Ah, porque ves el círculo. Nada. Mira, te lo voy a explicar así. A ver acá. Vamos a hacer un dibujito. Ahí está. No salió. Nada más. Vamos a poner acá un circulito. Nada más. Ya, si no, que lo estoy dibujando para que me logres entender cómo es la figurita. Ahí está. Ahí está. No, lo estoy dibujando solamente para que lo tengas presente. Nada más. Ya está. Listo. Ahí está. Más o menos ahí está la figurita. Algo más o menos. Algo por ahí, ¿no? Un dibujito semejante a lo que tú quieres hacer. Ya, escúchame bien. Mira cómo es la figura. Dice que esta esferita, esta esferita, se va a mover desde la posición A hasta la posición B. Y yo quiero calcular el trabajo realizado por el peso. Yo quiero calcular el trabajo realizado por el peso, por la fuerza de gravedad. ¿Ya está? A ver, yo te hago una preguntita. ¿Cómo dibujamos al peso? Ah, profe, fácil. El peso nosotros lo dibujamos de esta manera. Este es el peso. Y me puedes decir, ¿cuánto vale? La base es 2, G vale 10. El peso sería 20. ¿Y cuánto sería la medida de su desplazamiento paralelo? De A hasta B. ¿No sería desde O hasta B? Esto de aquí no sería el desplazamiento que es paralelo al peso. ¿Sí o no? Su proyección. ¿Y cuánto mide? 2 metros. Entonces, dices por acá. Si tú quieres calcular el trabajo de la fuerza de gravedad, multiplicas la magnitud de la fuerza por el desplazamiento que sea paralelo a dicha fuerza. Y como la fuerza ayuda a la caída, porque este cuerpo va a caer, su trabajo va a ser positivo. ¿Cuánto salió? 42. Listo. Ya está. A ver, hagamos el siguiente trabajito. El problema número 4. Ya está. A ver, el problema dice, ¿no? Se muestra una esfera de medio kilo en movimiento sobre otro bogado. Determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de gravedad. A ver, vamos a ver. Copiamos esto, copiamos acá. Listo. Ya. A ver, ¿qué me pide el problema? El trabajo del peso. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Dibujo el peso. El peso sería este. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale? Como la masa es 0,5 y G10. Entonces, el peso o la fuerza de gravedad debería ser 5,5. Listo. Ahora te falta el desplazamiento paralelo al peso. Desde la posición A hasta la posición B. Ya. Esto te falta. ¿Y cuánto te salió? Bueno, según datos, eso es 30. Este 30 sería los... el dedo. Ahora sí. Como son paralelos, multiplica. Dices, trabajo de la fuerza de gravedad o simplemente peso. sería 5 por 30. ¿Cuánto salió? 150 años. O sea, clave y nada. Entonces, si tú quieres calcular el trabajo de una fuerza, ¿cuál es el truco? Multiplicar esa fuerza por su paralelo. Nada más. Ese es el truco. Multiplicar paralelos. A ver. Siguiente ejercicio. A ver. Ustedes solitos, ¿pueden hacer el de acá? ¿Lo puedo intentar? ¿Salió? No. Te pide trabajo neto, ¿no? Ah, ya. Eso te pide trabajo neto. Te voy a poner otro problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, esa de acá. Este. El 7. ¿Cómo harías el 7? ¿Ya? ¿Cómo salió? La E. ¿Qué dicen en casa? ¿Salió la E o no salió la E? A ver, vamos a ver. Para yo poder calcular el trabajo desarrollado por F, necesito dos cosas. ¿Qué necesito? F y D. F ya lo conozco. ¿Qué me falta? La distancia. Pero esa distancia lo va a recorrer en qué tiempo? En los primeros cuatro segundos. Entonces, vamos a hacer esto. Mire, escuchen. Acá tenemos la superficie. Este bloquecito está situado acá. Ese bloquecito, al comienzo está en reposo. Y sobre ese bloquecito, va a empezar a actuar una fuerza F. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 50 newton. Ya está. Entonces, lo que nosotros tenemos que averiguar es ¿Qué distancia es la que recorre en cuatro segundos? ¿Me dejo entender? Tengo que averiguar la distancia que recorre en cuatro segundos. ¿Sí? Recuerda que esta superficie, ¿cómo es? Es rugoso. Ya está. Profe, pero aquí va a haber una aceleración, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que hallar la aceleración. Ahora, cuando nosotros nos podemos analizar este bloque, ponemos acá. Analizando. A ver, tú solito. Analicemos el bloque. Tú solo analiza el bloque. Ponemos el bloque aquí. ¿Me puedes decir qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Profe, ese bloque tiene masa. Por lo tanto, debe tener peso. Sí. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Cuándo sería el peso? ¿No sería 80? Por acá no habría normal. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Está esta fuerza de 50 que lo está jalando a la derecha. Y también está esta fuerza que no permite deslizar a la caja. A ver, ¿cuánto vale la primerita? Vamos a hacer esto un poquito más abajo. Ya está. ¿La de acá arriba, cuál es? ¿Cuál es 80? Esta. También va la 80. Profesor, ¿y por qué va la 80? Porque esta fuerza es la normal. Y estas dos son las únicas fuerzas verticales. Como tienen que cancelarse, deben tener el mismo módulo. Esta fuerza viene a ser 50. Y esto es la fricción. ¿La fricción cómo se calcula? U por N. O sea, 0,8 por 0,2. Y esto es 16. Y con esto... Podemos hallar la aceleración. A ver. Entonces... ¿Qué decimos? Decimos esto, a ver. Para calcular la aceleración, tengo la velocidad inicial. Tengo la aceleración y tengo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Aquí hay la aceleración. ¿Cómo llega la aceleración? ¿No lo es así? ¿Así la llega la aceleración o no? Sí. Acá. Sería 50 menos 16. ¿Cierto o no? Sí. Es igual a la masa, que es 8. Por la aceleración. 80 menos 16. Perdón. 50 menos 16, ¿cuánto es? 34. Y 34 por 0,8. A ver. Ah, disculpa. Entre... Disculpa. Eso es 34, ¿no? Entre 8 sería, ¿no? ¿Cuánto entre 4, entre 8? ¿17 entre 2? Ya, 17 medios, ¿no? Ya, la aceleración es... 17 medios... metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ya tengo la aceleración. Ahora... Por... MRV. Yo te hago una pregunta. Mira el tema de MRV. ¿Tú te acuerdas que hay una formulita que te permite calcular la distancia? Era esta. Diego... Véntele tú, bis. Atentamente en el canal 2. Pero como parte de reposo, esto no te interesa. ¿Qué hora reemplazas? Sería D... es igual a... 0... más la aceleración, que sabes que vale 17 medios... por el tiempo que es 4... al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto sale? 34, creo. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? 34, ¿no? ¿Sí? Ya conoces esto. Esto vale 34. Entonces, como son paralelos, multiplícalos. Entonces, el trabajo realizado por esa fuerza sería... 50... por 34. ¿Y cuándo saldría? ¿1700? ¿Ya estamos? ¿1700 euros? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Está entiendo la idea? Vamos. La cosa es ponerse la pila, muchachos. A ver. Ya. A ver, ustedes solitos. A ver, muchachos, en casa también. Ustedes solitos. Intenten hacer el 8. ¿Sale el 8? ¿Sale el 8? ¿Sale el 8? La D. A ver, en casa. A ver, chicos, hay que intentar, vamos. Tienen que intentar, porque no intentan, no vamos a saber si han logrado comprender o no comprender el tema. Vamos. Vamos, chicos. A ver. A ver. Vamos a hacer un dibujito. Mira, acá tenemos el bloque. ¿Sí? Acá tenemos este bloque. Este bloque va a ir ascendiendo, ¿no? ¿Sí? Este bloquecito va ascendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y, bueno, este bloque sube porque hay una cuerda que lo está jalando hacia arriba. Y tú quieres calcular el trabajo de la tensión cuando este bloque ha logrado ascender 5 metros. Ya está. Ya está. Ya. A ver. Tú solito, a ver, chicos. Tú solito. Ya está. A ver, ¿qué quiero calcular yo? El trabajo de la tensión. Y para calcular el trabajo de la tensión, ¿qué me faltaría? La tensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? DSL. ¿Y por qué tienes que hacer DSL? Para calcular la tensión. Por algo, el problema te dijo que ese bloque sube con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos el DSL sería tensión y peso. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es el peso? Como la masa es 5 y G vale 10. 50. ¿Cuánto es el peso? Listo. Ya está. A ver, a ver. Tenemos aceleración, podemos calcular T, ¿no? Recuerda que este bloquecito es de 5 kilogramos. A ver, vamos a ver. Decimos por acá. Por M o por dinámica vamos a poner acá. ¿El bloque? Ah, ya. Sí, tienes razón. Listo. ¿Qué aplicamos? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. O sea, T menos 50 es igual a la masa que es 5 por la aceleración que es 4. Compleas esto y ¿cuándo sale T? A ver. 70, ¿cierto? T vale 70. ¿Cierto? Ya está. Entonces decimos luego, ¿cómo calculamos el trabajo de esa fuerza? Como son paralelos, de frente multiplica. Sería la fuerza que vale 70 por la distancia que vale 5. ¿Cuánto vale tú solito? 350. ¿Lista? ¿Sí? Dime. ¿La 13 o la 3? La 3. ¿Ese es el trabajo neto, creo? ¿Trabajo neto? No. ¿13 o 3? 13. Ah, 13. Ya, a ver. A ver. A ver. ¿Cómo lo harían? ¿La han hecho? A ver, ¿cómo salió? A ver en casa, ¿cómo salió muchachos? Determinó la cantidad de trabajo realizada por la fuerza F sobre el bloque durante 5 segundos, sabiendo que se desplaza la rapidez constante de 2 metros por segundo. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 600 en casa, ¿cuánto sale? En casa, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, el símbolo de D utilizado en el MRV es el módulo, sí, es el módulo del desplazamiento. Algunos le ponen triangulito de X, ¿no? Ve lo mismo, triangulito de X, R con su rayita, delta. A ver, vamos a ver si se ha entendido el problema. Vamos a tomar la foto. A ver acá. Ahí está. Ya, escúchame. Escúchame en esta parte. A ver, ahorita te respondo Gonzalo. Mira. Acá tienes el bloque. El problema dijo que este bloque se mueve a velocidad constante de cuánto? De 2 metros por segundo. O sea, que ese bloquecito... ¿Qué cosa está desarrollando? Un MRU. Y si tú quieres calcular la distancia que recorre... ¿Qué es lo que debes multiplicar? Si tú quieres calcular la distancia que recorre... Tienes que multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Lo dices acá. Por... MRU. ¿Tú qué sabes? Que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo empleado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. La rapidez es 2. El tiempo es 5. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer... ¿Cuánto debe de ser? 10 metros, ¿sí o no? Ya. Ahora, tú sabes el valor de F. ¿Cuánto vale? 60. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos. ¿Por qué multiplicamos? Porque son paralelos a cabo. Entonces decimos... El trabajo de esa fuerza... Sería la fuerza que vale 60... O la fuerza aplicada que vale 10. ¿Cuánto vale 70... Ah, perdón. 600 J. A ver. Vamos por partes. Dime, ¿este objeto está desarrollado en un MRU? ¿Sí o no? Y en un MRU, ¿cómo se calcula la distancia recorrida? ¿Cómo? ¿De protección o no? ¿Cierto o no? En un MRU... Vamos a hacer esto un poquito más simpático. Tú tienes que recordar que en un MRU... La distancia recorrida se calcula multiplicando... La rapidez por el tiempo. ¿Y durante qué tiempo va a recorrer? 5 segundos. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Entonces sería 5 por 2, por eso te sale 10. Y luego sería 10 por 60 y 600. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya está. A ver. A ver esta que está sin dibujo. Ahí vamos. Ahí vamos. En el examen yo no voy a estar. Intenta. No, sí, ya, sí, ya, sí. Yo también. Sí. Una caja de 10 kilogramos se desplaza rectilita menos sobre el suelo. Liso. Si presenta una aceleración constante cuya magnitud es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué cantidad de trabajo debe realizar esta fuerza sobre la caja para que recorra 10 metros? Vamos. ¿Cuándo salió? ¿Cuánto? 300. 600. ¿Acá qué dicen, niñas? 600. Solamente recuerda esto. Una fuerza constante es una fuerza que conserva su módulo y su dirección. ¿Y cómo se calcula el trabajo de una fuerza? F de coseto. Ya, se acabó. Ahora, cuando la fuerza es paralela al movimiento, es paralela, simplemente multiplica. F de coseto. Si la fuerza ayuda al movimiento, positivo. Si la fuerza se opone al movimiento, negativo. Y si la fuerza es perpendicular al movimiento, trabajo cero. Pero el truco, te das cuenta, es multiplicar paralelo, nada más. Ahora, el de yo lo conozco, que es 10. ¿Qué me falta? El F. ¿Y eso lo relacionas con quién? Con la masa. Ahora, si tú observas acá. Ah, ya tenemos una respuesta, mira. 600. Parece que sí tiene razón. Entonces, mira. Si nosotros observamos acá, vamos a poner acá. Se observa. Se observa, ya. normal y de F. Y ahí te estás dando cuenta de que F, ¿qué cosa sería? La fuerza resultante, claro. Lo que nosotros tendríamos es esto. Observa ahí. Observa. Ahí vemos el bloque. Este viene a ser la fuerza F. ¿Cierto? Acá tendríamos el peso. Aquí tendríamos la llamada normal. Y aquí estaríamos hablando de la aceleración. Entonces, como tú te das cuenta, F sería la resultante. Entonces, ¿qué hacemos esto? Fuerza resultante viene a ser igual a la masa por aceleración. O sea, F debe ser igual a 10 por 6. O sea, F vale 60 N. ¿Qué pasa? ¿Estamos de acuerdo? Y tienes F. Ahora, el problema te dice, ¿sabes qué? Calcúlame el trabajo realizado por esa fuerza para un desplazamiento ¿De cuánto? De 10 metros. Listo. Para un desplazamiento de 10 metros. Y como tú te das cuenta que son paralelos ¿De frente qué hacemos? Multiplicamos y andamos. Ya está. Entonces decimos acá Luego decimos trabajo realizado por esa fuerza. Sería la magnitud de la fuerza que vale ¿Cuánto? 60 ¿Por quién? Por 10 ¿Positivo, sí o no? O sea, tu respuesta al final ¿Cuándo sale? 600 600 ¿Qué? 600 ¿Sí? Claro Muy bien Gonzalo Y estamos haciendo primero los problemas por niveles ¿Ah? Primero por partes para luego hacerte volar Ya Problema 11 ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? A ver ¿Puedes intentar hacer el 11? La E A ver en casa Dice aquí la E La E Vamos Podemos definir que definir la fuerza desde el punto de vista cualitativo como la causa capaz de modificar el estado de reposo movimiento de un cuerpo Una fuerza resultante de 45 newton actúa sobre un bloque de 15 kilogramos en la cual se encuentra inicialmente reposo sobre un piso liso Determine el trabajo realizado por la fuerza resultante A ver ¿Cuántos chicos en casa? A ver ¿Cuándo salió? A ver vamos chicos la cosa va a ser que se resuelva ¿Ah? ¿What? ¿What? ¿Cuándo salió? 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 ¿Alguien vio el examen de San Marcos allá? Ah, a ver Ya, ¿qué tal? Profesor, el examen de frente Ya, a ver, miren Por ejemplo, en el examen de misión de San Marcos Que ha venido ayer Lo que es la Facultad de Ingeniería Ha venido lo que es este Electrodito, no Vino este Semata, cardimetría Vino MRV Este Vino lo que es este Ondas sonoras Pero eso nosotros no lo vemos Física ¿Qué otro tipo de pregunta vino? Ya, bueno, básicamente Eso es de ahí A lo mejor lo hacemos así Ya lo hacemos más ratito Sí podemos Y en química Atacaron bastante lo que es orgánica En el examen de química Sí atacaron bastante lo que fue es orgánica Por ejemplo ¿Cuántos? Te daban una estructura Y te preguntaban ¿Cuántos enlaces? ¿Cuántos electrones pi hay? Entonces tú sabes que cada pi tiene dos electrones Entonces tú tienes que contar cuántos pi tienes en total Para saber cuántos electrones pi tienes También preguntaron por ejemplo El examen pasado El sábado La estructura De estructura De escaleno Te pusieron una ecuación química Y te dijeron ¿Qué tipo de reacción es? Adición Sustitución Desplazamiento Mediante Ya regaladas Estecometría Unidades químicas de masa También vi Sí No estaba nada difícil Nada que practicar Pero no estaba difícil 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 No estaba O sea Y también vi Por ejemplo En esa área El área del sábado Este Es Kirchho Pero facilito Pico No El sábado Está bueno No El domingo El domingo Medicina El examen Es amargo Así que si te quieres probar Ya el día de lunes Te hago resolver el examen Sí Ya me imagino Qué preguntar Ah bueno No importa Ya Vamos a ver A ver Miren Hay varias maneras De hacer esta pregunta Un montón Mira Yo lo vamos a hacer Lo vamos a hacer así Nomás Como conversando Tenemos la superficie Yo te sugiero algo Como te digo Profesor Una compañera De parte del examen Es amargos Bien frío Dice Una compañera mía Dio el examen A San Marcos Pero ingresó No 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 ingresó Frío No ingresó Acá me dice ¿Sabes qué me está diciendo? Profe Pero ingresó A conocer la universidad Eso Eso es más frío El otro Profesor Ingresó A dar el examen Pero ingresó Bueno A veces la gente Se pasa No Ya 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 Dice Mira A ver Dime Cuando Sobre este bloque Actúan Tres fuerzas Peso Normal Y F Tú sabes Que el peso Con la normal Se van a equilibrar Por lo tanto Esta fuerza Sería la resultante Y según el ejercicio Esta fuerza Debería ser 45 de otra Cierto Si Ahora Este bloque Está en reposo O sea que En este momento Su rapidez Vale Ser Estamos de acuerdo Y tú quieres Calcular el trabajo Desarrollado Por esta fuerza Durante ¿De qué tiempo? Durante Durante Los tres Primeros Segundos Del movimiento Tres Primeros Segundos ¿Qué te falta? ¿No te falta Ayer D? ¿Te falta D O no te falta D? Consulta Sí Porque si tú Conoces D Y conoces F Tú los multiplicas Y ya tienes el trabajo ¿Cierto o no? ¿Y cómo hacer Para calcular D? Profesor fácil Me acuerdo MRV Por MRV Profesor Pero me falta La aceleración ¿Sí? Tú lo has dicho Te falta La aceleración ¿Y cómo podemos Nosotros Hacer para calcular La aceleración? Ah Aplicamos dinámica Pues Por dinámica Ya ¿Qué decimos? Fuerza resultante Es igual a Masa Por aceleración Recuerda Que el problema Dijo Que esto es liso Entonces La fuerza resultante Sería 45 ¿La masa ¿Cuánto vale? 15 kilogramos Multiplicado Por la aceleración ¿Cuánto viene a ser La magnitud De la aceleración? No es de 3 metros Por segundo Al cuadrado Sí Ah profesor Ahora me rubé A ver Profe Puedo recordar Esta ecuación ¿Te acuerdas Diego? ¿Cómo era? Diego Vetele tú ¿Qué más? Atentamente En el canal 2 Listo Ya está Entonces Como partido de reposo Fun Se va Cero Fin Entonces sería D Es igual a ¿Quién? A la aceleración Que vale 3 Por el tiempo Y vale 3 También Al cuadrado Dividido Entre 2 O sea Que esto ¿Cuándo te sale? Bueno Sería 27 medios Bueno Yo le voy a poner 27 medios Metros Ya Luego ¿Cómo calculamos El trabajo De esa fuerza? Ahora sí Multiplicamos la fuerza Que es 45 Por la distancia Recorrida ¿Qué sería cuánto? 27 medios Ya está Ahora ¿Cuándo sale? Confirme ¿Sale 607.5? A ver en casa Confirme A ver Siomara Valderrama Ah ya Sí Y a 607.5 Gonzalo Confirma Gonzalo Ah ya Jules Ya ve Nada complicado A ver A ver A ver ¿Qué nos dice Por acá? ¿Qué tal UPC para Medicina? Ay que yo Eso ya depende De ti De lo que te Agrade De lo que te Agrade De repente A ti te gusta Este Más la investigación De repente Te quieres ver Una especialidad Mejor Ya depende De ti Es que también Tienes que ver La malla curricular Por ejemplo La malla curricular En San Marcos Es distinta Que Cayetano Es distinta Que Colapé No es lo mismo Por ejemplo Si yo te hablo Del punto de vista De ingenierías Por ejemplo En Católica Cuando se ve El tema De ingeniería industrial Está más orientado A lo que es Administración Pero en la UNI Está más orientado A lo que es Producción Manufactura Pero en San Marcos Ya es algo similar Pero eso depende Que tienes que ver Las mañas curriculares Y ver lo que te agrada Para investigación Pues tienes que ver Lo que te agrada La malla Ahí tienes que ver La malla curricular Profes ¿Dónde puedo Ver la malla curricular? Google Este Puedes googlear ¿No? O si no Conocidos en la carita O consulta En el área De Entre Informes Ahí también te pueden Brinda Ya Ahora Ya Bueno Creo que Esas son las preguntas Fáciles Ya A ver A ver ¿Cómo haríamos Este de acá? Pero hasta acá Dime ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Comenten en casa ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se están asustando todavía? Listo Aquí el examen ya No se ve que va a escalar Este Sí, sí El examen de San Marco Te voy a mandar a resolver ahorita El de la UNI Te voy a mandar ahí acá Es decir El de medicina de la UNI Vas a hacer ¿Ya? El de la UNI Se pasa ¿Ya? ¿Cuándo sale? ¿Se muestra un bloque? No, se muestran los bloques A y B De 2 y 3 kilogramos Respectivamente En movimiento Sobre un plano horizontal El ISO Si el módulo de la fuerza F Es 40 Determina la cantidad de trabajo Realizada por la tensión Sobre el bloque B Para un desplazamiento De 10 metros a la derecha Ya A ver Vamos a tomar una pequeña foto Ya Me tienes que ayudar ¿Ah? Pero activa tu micro Pues muchacho También estás Callado Luego para el examen Hasta que me empiece a llorar A ver Mira Según el ejercicio ¿Cuánto vale esta fuerza? ¿Cuánto vale? 40 Ahora El problema me dijo Que esta superficie ¿Cómo es? Es lisa Ya Yo te hago una pregunta Si tomamos estos dos bloques Como si fueran uno solo La masa total sería 5 kilogramos La superficie es lisa Por lo tanto El peso con la normal Se van a equilibrar Siendo F La fuerza resultante Por lo tanto Con esa Con esa información Nosotros podemos calcular La aceleración del sistema ¿Cómo? Aplicamos dinámica Decimos Fuerza resultante Es igual a la masa Por la aceleración Pero esto es para el sistema O sea Para el total Fuerza resultante 40 Debe ser igual La masa del sistema Que sería 5 kilogramos Multiplicado por la magnitud De la aceleración Uy Gonzalo Déjame decirte que Está jalado Pensando en la respuesta ¿Ya? ¿Cuánto vale la aceleración? Profesor Fácil La aceleración Es de 8 Metros Por segundo Al cuadrado Ya está Ahora sabes ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar Al bloque B Voy a analizar Al bloque Perdón Al bloque A A ver Analicemos Por aquí Escucha Al bloque A Analicemos aquí El bloque A A ver ¿Cuántas fuerzas Están actuando Sobre El bloque A? Tres fuerzas ¿Cierto? A ver ¿Qué fuerzas son? Sería Su peso Vamos a dibujarlo aquí Su peso La fuerza normal Y la tensión Sí ¿Sí? Ahora Como este bloque Es parte del sistema Este bloque Experimenta también Una aceleración ¿De cuánto? De 8 metros Por segundo Al cuadrado Y como te has dado cuenta Aquí tú puedes calcular La tensión Al ojo ¿Qué haces? Lo mismo Dices acá Fuerzas Fuerzas resultantes T es igual A la masa Por aceleración O sea T Es igual A la masa De A Que es 2 Por la aceleración Que es 8 Por lo tanto ¿Cuánto vale la tensión? 16 Se acabó Luego Analiza el bloque B A ver profesor ¿Y por qué voy a analizar Al bloque B? A ver Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas se está pidiendo? El trabajo De la cuerda Sobre B El trabajo De la cuerda Sobre B ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se dibuja La tensión? La tensión Se dibuja Encima de la cuerda Y jalando Al cuerpo Que estás estudiando La tensión Lo dibujarías así Esa sería La tensión ¿Y cuánto vale Esa tensión? Ya lo calculaste 16 Newton Es decir Así como esta cuerda Jala el bloque A hacia adelante ¿Qué hace sobre B? Lo jala hacia atrás Y el bloque B ¿Cuánto se va a desplazar Según el ejercicio? 10 metros A la derecha 10 metros Entonces Como son paralelos ¿Qué hace simplemente? Simplemente Multiplicamos Por lo tanto El trabajo Esa fuerza Sería La tensión O vamos a poner Trabajo de la tensión Sería Tensión Que es 16 Por 10 Pero como la fuerza Se opone Al movimiento Negativo ¿Cuánto sale esto? Menos 160 Y O sea La I ¿Se entendió la idea? No Lo que pasa es que A ver Vamos por partes ¿Qué es la tensión? ¿Qué es el trabajo? Es una magnitud física escalar Que mide la capacidad Que tiene una fuerza Para transmitir Movimiento al cuerpo Ahora Si esa fuerza Ayuda al movimiento El trabajo Sobre ese cuerpo Es positivo Pero si una fuerza Se opone al movimiento Que el trabajo Sobre ese cuerpo Es negativo Entonces La cuerda ¿Qué le hace al A? Lo jala hacia adelante Lo está ayudando A moverse Por lo tanto La cuerda Sobre A Hace trabajo positivo Pero La misma cuerda No permite Que B avance Entonces La cuerda ¿Qué está haciendo Sobre B? Trabajo negativo Y ese tipo de preguntas También lo hacen en examen ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya está A ver Vamos a poner acá Trabajo Meca Y acá Sí, también hay gráfica Ahí te hacemos gráfica No te desesperes Si no Que estamos viendo acá A ver Esta pregunta También es clásica Esta Ya Es fácil No es difícil Por ejemplo En Uni En San Marcos Cuando hacen ejercicio de trabajo Lo hacen de esta manera Así como esta También En Cayetano también Se lo tocan así ¿Ah? Pero no es difícil A ver Vamos por partes Miren El problema te dice Una partícula Se desplaza de A hacia B ¿Sí? Hasta De A hacia B Por la acción de una fuerza constante De 10,20 N De 10,20 N Determine la cantidad de trabajo Ya A ver Vamos por partes ¿Qué? ¿Qué? Ahí Ahí ¿Qué? 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 Quitamos A ver A ver A ver Vamos por partes Miren Miren Para hacer esto Hay varias maneras Varias formas Ahora Lo voy a hacer de 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 forma escalar Si lo quieres así Lo vamos a hacer Tal como es Lo voy a hacer tal como es Mira Este puntito B Tiene sus coordenadas ¿Cuáles son las coordenadas de B? 6, Y ¿Cuáles son las coordenadas de A? Es 2,3 Listo Ahora ¿Usted se acuerda Que el desplazamiento ¿Cómo se dibuja el desplazamiento? ¿Se acuerda? El desplazamiento se dibuja De la posición inicial Hasta la final Esta flechita Viene a ser el desplazamiento Acuérdense El desplazamiento ¿Cómo se dibuja? Del inicio hasta el final D Y yo puedo saber ¿Cuánto vale? Sí A ver ¿Cómo se calculaba el desplazamiento? No era Posición inicial Menos final ¿Cierto? Posición final Menos inicial Posición final Menos posición inicial Ya La posición final ¿Cuánto es? 6,8 La posición inicial 2,3 ¿Cuánto viene a ser? A ver El desplazamiento 6 menos 2 4 Y 8 Menos 3 Sí ¿Estamos de acuerdo? Ya Ahora Escúchame bien Luego Haces esto Escucha Eso pueden preguntarte En el examen No va para matar gente Si tú quieres Calcular El trabajo De una fuerza Constante Lo que puedes hacer Es esto Multiplicas F y D Pero a esto Se le llama Producto escalar Esto que está acá Se le llama Producto escalar O también se le llama Producto punto Profesor ¿Cómo es eso? Lo trabajas Como si fueran Páres ordenados A ver ¿Cuánto vale el F? 10,20 ¿Verdad? ¿Cuánto vale el D? 4,5 Ahora haces esto Multiplicas El por el ¿Sí? Y Luego El por el A ver ¿Cómo sería? A ver Tú solito Sería 10 por 4 10 por 4 Más ¿Qué? Más 20 por 5 Y ahí salió Sería 40 Más 100 ¿Cuánto sale? 140 Y A eso se le llama Producto escalar O producto punto Así lo llamo ¿Sí? No es tan difícil ¿Sabes que te podrían poner en el examen? Te dicen No Así nomás Mira Te pueden decir Una partícula ¿No? Se desplaza por una fuerza 10,10 Un desplazamiento de 2,5 metros En par de desordenados Calcule El trabajo realizado por esa fuerza Entonces Como te ponen La fuerza Y el desplazamiento En forma de par ordenado Utilizas el producto cruz Y ya Y te sale rápido Pim, pim Al top Profes ¿Tengo que tomar en cuenta los signos? Sí Acá sí tomas en cuenta los signos ¿Sí? ¿Se entendió el idea hasta acá? ¿Sí? Ya Lo vamos a dejar hasta aquí Pero vamos a mostrar la teoría Para que vayan a recordar ¿Ya? La primera parte ¿Ya? Voy a mostrar la teoría Para que vaya Repasar ¿Ya? Eso es la teoría que hemos hecho hasta ahorita Y con todo esto hemos hecho varios ejercicios ¿Sí? Vamos a abrir unos 10 minutitos 15 minutitos Para que vayan leyendo esto Y luego en la siguiente parte Hacemos Trabajo de una fuerza variable Trabajo neto y al final potencia ¿Qué dice aquí el muchachos? Examen Y ahorita te mando de la 1 ¿Qué te quiere hacer el examen? Ya, 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 ya Te va a mandar el Gonzalo Ya, acá está diciendo que te pongo Ese es difícil Te pondré Ya, a ver Ahí vayan tomando apuntes Chequeando la teoría Para poder este Pasar los ejercicios ¡Gracias! 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 ¿Así? Ya, a ver, entonces habíamos visto el cálculo del trabajo mecánico, que es el trabajo de la capacidad que tiene una fuerza para transmitir movimiento a un cuerpo, la fuerza debe estar en newton, el desplazamiento en metros, cálculo de una fuerza constante, en los casos particulares, y también tienes que recordar algo, que por ejemplo te voy a poner un tercer caso, un quinto caso sería en realidad ya. A ver, vamos a poner acá un caso 5. A ver, a ver, un caso 5. A ver, escucha, y esto también suelen preguntar en los exámenes. Mira, vamos a hacer esto así. Ya, recuerda que estamos haciendo el cálculo del trabajo para una fuerza constante. Vamos a poner acá cuadradito y vamos a bajar esto un poquito. Ya, algo así. ¿Y por qué no sale tan, va a ser más pequeño, agro patito? Ya creo que como esto. Ya, algo así. Ya, ahí más o menos para que me puedas entender algo que también puedan preguntarte en un examen. Ya, algo chiquitito. Ahí va. Ya, mira. Imagínate que por acá, tú tienes un bloquecito. Listo. Ahí tienes un bloquecito. Y este bloquecito, por si acaso, va ascendiendo, pasando de la posición A hasta la posición B, ¿no? Este bloquecito va de la posición A hasta la posición B, gracias a esta fuerza. Que nosotros la vamos a llamar F. Y lo que yo quiero calcular acá es el trabajo realizado por F cuando el bloque se desplaza de la posición A hasta la posición B. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Una de las cositas que tú puedes hacer acá es agarrar y descomponer esta fuerza. Tú, cuando descompones esta fuerza, vas a tener una componente que va a ser la componente horizontal. Que será esta de acá. Esta va a ser la componente horizontal. Y esta va a ser la componente vertical. Ya está. Que le voy a poner Y. Ahora, si tú te das cuenta, si tú te logras percatar acá, esto es el desplazamiento que es paralelo a la horizontal. Vamos a llamar así. Esto es el desplazamiento horizontal. Y esto, ¿qué cosa va a ser? El desplazamiento vertical. Ya está. Entonces, aquí vas a llegar a la siguiente conclusión. Que si tú quieres calcular el trabajo realizado por esta fuerza, podrías hacer esto. Calcular el trabajo de la componente horizontal. Y a esto sumarle el trabajo de la componente vertical. Puedes hacer esto. Profesor, ¿y cómo yo puedo calcular el trabajo de cada componente? Bueno, el trabajo de la componente horizontal, ¿cómo sería? Sería él por él. ¿Sí o no? ¿Y cómo calcularías el trabajo de la componente vertical? Sería él por su paralelo. Ahí están los trabajos. Y los sumas. ¿Y se acabó? ¿Sí? Ya está. Ahora, otra cosita que por acá también tendrías que ver es esto. A ver, esto también te va a servir. Esto. Cálculo del trabajo. Cálculo del trabajo para una fuerza de módulo constante. Ya, módulo constante y tangente a la trayectoria. Ya. Profesor, ¿cómo es esto de acá? Ya, mira. ¿Te acuerdas que te había dicho que una fuerza es un vector y tiene dos elementos? Uno es el módulo y otro es la dirección. Para que una fuerza se mantenga constante, ambos componentes no deben variar. Pero si una varía, ya la fuerza deja de ser constante. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, esto es una fuerza variable. Es una fuerza variable... Donde lo que va a variar, va a ser la dirección de la fuerza. El valor no va a cambiar. El valor permanece igual. Lo que cambia es su dirección. Pero esa dirección va a ser tangente a la trayectoria. Para que me entiendas cómo es esto... Te lo voy a explicar con un pequeño gráfico. Con un pequeño dibujito. Mira. Mira. Así. Ah, me se lo feo. Más o menos. Y algo así. Y algo así. Más o menos para que me entiendan la figurita. Y algo así. Mira. Mira acá. Mira. Imagínate que aquí... Bueno. Imagínate que acá... Yo tengo una esferita. No se me ocurre ponerte acá una esferita. Ya está. Aquí yo tengo la esferita. Imagínate. Y esta esferita se mueve desde la posición A hasta la posición B. Gracias a esta fuerza. Como tú te das cuenta, su valor no varía. Pero lo que sí varía, ¿qué cosa es? Es su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí está variando es su dirección. No confundas esto con esto. Esta fuerza es constante. Eso quiere decir que su módulo y su dirección no varía. En cambio, esta es una fuerza cuyo valor no varía, pero la dirección sí. Entonces, ¿cómo podemos calcular el trabajo de esta fuerza? Sabiendo que esta fuerza hace que esa esferita, hace que esa esferita recorra todo este espacio. Entonces, tú vas a hacer esto. Si tú quieres calcular el trabajo realizado por esa fuerza, ¿qué haces? Multiplicas la fuerza por el espacio recorrido. Por el espacio recorrido. O sea, por todo esto. Ya, eso también es pregunta que pueden hacerte un examen, ¿ah? Esto de acá. Es como, por ejemplo, para hacerte un problema así, más o menos. Para que tengas la idea. Supongamos que esta longitud, se me ocurre decirte que sea 7 metros. Y acá tienes una esferita que se va moviendo de esta manera. Gracias a esta fuerza que vale 2 newtons. Ya está. Y como tú te das cuenta, esa fuerza en todo momento es tangente a la trayectoria. Y su módulo no varía. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza, sería la fuerza que es 2 por el recorrido que vale 7. ¿Y esto cuándo sería? 14 newtons. ¿Te lo pueden dar? O quizás no. ¿Qué tal no te dan el 7? Dicen, por ejemplo, oye, esto de acá es un sector circular, cuyo radio mide 2 y el ángulo es 60 grados. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿LOR sí o no? Y con LOR hayas esto, y luego lo multiplicas por 2 y sale. Ya, ese tipo de problemas también lo pueden hacer en el examen. ¿Ya? Ya, ahora que ya sabes esto, ¿qué hay que ver? Lo que es, trabajo de una fuerza variable. ¿Ya? Trabajo dentro lo voy a hacer después. Trabajo de una fuerza variable en módulo. ¿Ya? Vamos a hacer acá. Vamos a poner acá. A ver, acá. Lo vamos a poner acá. Aquí. Trabajo de una fuerza variable. A ver, y vamos a ver el caso más usual. Lo que se ve más acá. A ver. Mira. Lo que hacen en examen. Te ponen una gráfica de esta manera. Una gráfica. Una gráfica. Así. Esta es una gráfica. Fuerza versus posición. Entonces, ¿de qué te das cuenta? Que el trabajo. Perdón. Que la fuerza. Depende de la posición. La fuerza depende de la posición. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza depende de la posición. Ahora. Mira. Vamos a imaginar este caso. Voy a poner esto de aquí. Aquí para que me entiendas más o menos. Algo ahí. Ahí. Y vamos a poner esto de acá. Y ahí para que me entiendas. Ya te lo voy a explicar de esta manera. Ya. A ver. Mira. Si tú quieres calcular el trabajo de la fuerza realizado desde cero hasta esta posición que lo vamos a llamar X1. Ya. Si tú quieres calcular el trabajo desde cero hasta X1. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hayas el área comprendida entre la curva y el eje de axisas. Ahí es esta área. Esta área es numéricamente igual al trabajo de esa fuerza. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora. Si tú quieres calcular el trabajo realizado por esa fuerza desde esta posición hasta esta otra posición. De aquí hasta aquí. Hayas el área comprendida entre la curva y el eje de axisas. Hayas esta área. Pero aquí vas a tener algo de cuidado. Ahora. Profesor. ¿Por qué voy a tener cuidado? Mira. Cuando tú veas que estás encima del eje de axisas. Ya. ¿Te das cuenta de esto? Mira. Mira, mira, mira. Que la fuerza tiene un valor y X aumenta. Entonces cuando estés encima tú vas a decir que este trabajo va a ser positivo. Y cuando estés abajo vas a decir que el trabajo es negativo. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú quieres calcular el trabajo que se hizo en total, sumas estos dos. Pero tomando en cuenta los signos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si tú quieres calcular el trabajo, ¿no? De F. ¿Qué tendrías que hacer? Esto lo vamos a llamar 1 y esto lo vamos a llamar 2. Entonces ¿qué tendrías que hacer? Calcular el trabajo de 1, calcular el trabajo de 2 y lo sumas. Pero tienes que tomar en cuenta los signos. Tomas en cuenta los signos. Ya está. A ver, para que entiendas esto y veas cómo funcionan los ejercicios. Vamos a hacer acá uno de esos problemas que tienen que ver con áreas. A ver. Acá la 17. Ya vamos a hacer la 17 que tiene que ver con áreas, ¿ah? Ya mira, ahí dice. En el gráfico, ¿qué cosa te dice? En el gráfico, ver su posición, el área bajo la curva representa el trabajo mecánico realizado por la fuerza. Teniendo la gráfica junta, determina el trabajo realizado por la fuerza desde X4 hasta X8. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Hallar áreas. Nada más. Tienes que hallar el área. ¿El área entre quién? Entre 4 y 8. Nada más. Se acabó. Fin. ¿Qué? Nada más. Sí. Nada más. Profe, yo quiero entre 4 y 8. Entonces, hay que hallar el área comprendida entre estos dos puntos. O sea, tienes que hallar esta área de acá. Esta área que estoy pintando. Esta de acá. Creo que lo voy a pintar mejor. Con un par de líneas para que esto te quede un poquito más claro. Esto de acá. Esto. Esta área tienes que hallar. Esta área es la que tienes que hallar. Y yo te pregunto. ¿Y esa área es el área de qué figura? ¿No es el área de un trapecio? ¿Sí o no? A ver. Vamos a ver cómo hallamos el área de ese trapecio. A ver. Vamos a ver. ¿Esto cuánto vale? 60. ¿Sí o no? ¿Vale o no vale 60? 60. ¿Vale 60, no? Esta parte de acá. Esto vale 60. La otra partecita. 20. ¿Y cuánto vale la parte inferior? No es 4. ¿Cierto? Y tú sabes que esto sería la base menor. Esto sería la base mayor. Esto sería la altura. Y con eso yo ya puedo calcular esta área de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el área? Ah, profesor, fácil. Como es un trapecio sería la base menor más la base mayor, dividido entre 2 y multiplicado por la alturita, que sería 4. Sería 80 entre 2, 40. Y 40 por 4, 160. La base. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. A ver, vamos a hacer otra de áreas. A ver, vamos a hacer otra de áreas. A ver. Ya sabes, cuando a ti te piden calcular el trabajo, tienes que hallar el área bajo la curva. A ver, ¿cómo sería esto? Me imagino que Gonzalo ya lo he hecho ya. Me imagino. Está callado. A ver, ¿cómo harías esto? ¿Ya lo estás haciendo? A ver, ¿cuándo salió? Uy, qué bueno. Ya. ¿Cuándo salió el niño? Vamos. A ver, vamos por partes. Voy a hacer mi gráfica. Ya está. Algo así. Algo así. Listo. Algo más o menos. Para que me entiendan la figura. Es una gráfica de fuerza versus posición. Ya. Esto vale 0. Acá tenemos el puntito 2. Este está prolongado para arriba. Luego está prolongado a la izquierda. Esto vale 40. ¿Tú qué quieres hallar? El trabajo de 0 hasta 4. Este 0. Falta el 4. El 4 debe estar más o menos algo aquí. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué es lo que tendría que averiguar? Tendría que averiguar el área de 0 hasta 4. Pero la pregunta es. Cuando X vale 4. ¿Cuánto crees que vale F? Esa sería la pregunta, ¿no? Cuando F vale 4. ¿Cuánto crees que vale F? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Vamos a poner esto un poquito más arriba. Ahí está. Es acá cuando tienes que aplicar todo lo que sabes de geometría. Tú lo que quieres hallar es esta área. Esto es lo que tienes que hallar. Este. Esto es lo que quieres hallar. El área comprendía de 0 a 4. ¿Qué figura es esa? ¿Esa figura no es un triángulo? ¿De qué tipo? ¿Rectángulo, sí o no? Ahora. Si tú eres observador. Te vas a dar cuenta que para este triángulo. Este segmento que vale 40. Es su base media. ¿O no es su base media? Si es su base media. Ah, ya, profe. Si este es 40, este es 80, ¿sí o no? Al ojo. Ah, ya, profe. Ya salió. Entonces puedo calcular esta área. Que es positiva. Por decirlo así. Aunque en realidad no hay áreas positivas. Es una manera de decir. Ya está. Entonces, luego. Esa área. Diría que sería igual, ¿no? Base por altura. Dividido entre dos. O sea, 40 por 80. ¿Cierto? Que en 40 sobre 80. Perdón. Sería 4. 4 por 80. Dividido entre 2. ¿Cuánto salió el ojo? 160, ¿sí o no? 160. Fin. Y así viene examinado. Que nada más. O por tales, si quieres. O por tutoriales, maestras. Ya. 19. 19. ¿Cuánto sale el 19? 19. ¿Cuánto sale el problema? 19. 19. A ver. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? ¿Cuánto sale el problema? ¿Cuánto sale el problema? 19. Ya chicos. ¿Cuánto salió? Vamos. Mientras que yo voy a cenar el garabato. ¿Ya? ¿Cuánto salió? ¿Qué hay que hacer simplemente? A ver. Tú solito. Se está diciendo que calculas el trabajo de 0 hasta 10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el área comprendida. Entre 0. ¿Hasta dónde? ¿Hasta 10 o no? Hasta 10. Ya está. Hay que hallar esta área. De 0 a 10. Hay que hallar esta área, muchachos. Esta área de acá. Esta área hay que hallar. Todo esta área. Esto es lo que tú quieres hallar. Esta área de aquí. Ya. ¿Cómo puedes hallar esta área? A ver, ayúdame. Y te dice que esto es 6. Tu chamba. Hallar esta área. ¿Qué harías? A ver. ¿Alguna otra idea? Está bien. Pero se puede mejorar. Hay varias maneras, ¿ah? Pero una de las más fáciles, creo yo, creo, es que esa figura es un trapecio. O no es un trapecio. Es un trapecio. Y para hallar el área de ese trapecio sería base menor más la mayor entre 2 por la altura. O sea, base media por la altura. Y, bueno. Justamente el problema te digo que este angulito es 37 grados. Tú te darías cuenta que esto vale... Si tú quieres aplicar la Z, la Z, la Zita. Esto vale 37. ¿Cierto? Si tú miras este triangulito, te vas a dar cuenta de que, obviamente, esto de aquí vale 6. ¿Cierto? Esto vale 6. Y esta partecita, ¿cuándo valdría? Valdría 8. Eso quiere decir que como todo esto de acá es 10, le quitamos 8. ¿Y esto cuánto vendría a ser, aunque no lo parezca? 2. Ya, pues. Entonces ya podemos hallar A, ¿no? Esa área sería la base menor más la mayor dividido entre 2 y multiplicado por la alturita. ¿Y eso cuándo sale? Ay, perdón, disculpen, por 6. ¿Y eso cuándo sale? Sería... A ver... ¿36? 36, ¿verdad? ¿Ya ves? Fin. ¿Sí? ¿Se entendió por qué sale 36? Esa área nada más. Ya está. Ahora, lo que tienes que ver aquí es esto. Trabajo neto. A ver, ¿quién recuerda qué es el trabajo neto? Trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? ¿La suma qué? Ahora sí. Ya te habías equivocado, ¿eh? Sí te escuché, ¿eh? Recuerda que me haga. ¿Bien y cuándo? ¿Bien y cuándo? Ahí hay un pero. ¿Bien y cuándo las fuerzas sean constantes? ¿Ya? Yo digo, el trabajo neto es la suma de trabajos. Fin. Se acabó. Ahora, si las fuerzas son constantes, el trabajo neto se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante. Es que, claro, pero, o sea, si a ti te dicen, ¿no? Este, el trabajo neto es igual al trabajo, es siempre igual al trabajo de la fuerza resultante. No. Es que para eso hay condiciones. Y una de esas condiciones es que las fuerzas sean constantes. Porque, ¿qué pasaría si yo digo ya? Si yo digo, ah, tengo un bloquecito que está siendo jalado por una fuerza que no varía su módulo. No varía. Y por otro lado está jalando por una fuerza que varía su módulo según un gráfico. Entonces, ¿ahí cómo vas a hacer? Ahí tendrías que hallar el trabajo de cada una. De esta por esta. Claro, y esta sería con una área y el otro y la otra. Y ahí recién se va. Ahí no me podrías hablar de una, digamos, de una fuerza resultante. Como tal, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Claro, cuando las fuerzas son constantes. Exacto. Ya está. Ese es el detalle. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Trabajo neto. Y el trabajo neto se representa, bueno, de esta manera. Así. Trabajo neto. Ahora, ¿qué nos dice acá? Yo te apuesto aquí en ella. ¿Qué pasó? En el gráfico del triángulo, F varía su módulo, ¿verdad? No. Perdón, disculpa. Sí, lo que varía es el módulo de F. La dirección, no. Lo que estamos asumiendo aquí en esta figura es que lo único que está variando es la fuerza, el módulo, más no su dirección. ¿Estamos de acuerdo? En la primera parte. Sí, pues solamente es cuestión de análisis, nada más. Ah. Si variamos, tendrías que hacer cálculo integral, pero ya sería mate superior. O sea, por ejemplo, ahí debería, por ejemplo, cuando la fuerza es constante, escucha, pues total, ¿quieres que te diga las cosas como son o te quieres asustar? Ya, asústate, ¿ya? Mira, el trabajo de una fuerza variable se calcula como la integral de la fuerza por la derivada de la posición. Ahora, cuando la fuerza es constante, se calcula como el producto de escala de F por D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú estás estudiando los casos particulares de esto, que son la primera parte que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto de aquí es esto. Solamente que aquí lo que está formando son pequeñas áreas. Para que tú puedas sumarlo, nada más. Lo que pasa es que la integral se ve como áreas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta fuerza, su módulo, solo depende de la posición. Yo tendría que darte otro dato más, quizás, para ver cómo varía la dirección de la fuerza según la posición. Pero eso ya es otro que está. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y eso me van a preguntar en el examen? No, eso no te pregunto. No te pregunto. ¿Y en la U? Tampoco te van a preguntar. En carrera de ingeniería, sí. En carrera de ingeniería, sí te hacen volar en el examen. Para eso tienes que llevar ya tu mate 1 y mate 2, ya mínimo. Ya, bueno, estamos acá. A ver, creo que Gonzalo se desmayó. Gonzalo, ¿está vivo o no? Sí, ya he desmayado Gonzalo, está ahí. Está asustado ya Gonzalo. Sí, dice, sí, todo asustado ya. Ya mira, acá tenemos una fuerza F, y sobre esa fuerza F voy a dibujar varias fuerzas. Sí, profesé un poco de cálculo diferencial. Ya tienes 5 segundos para que me digas cuál es la derivada del seno. Vamos a asustar. ¿Cuál es la derivada del seno? Derivada del seno. 1, 2, 3, 4, te mandas a la espera. Ah, muy bien, coseno. ¿Y la derivada del coseno? 1, 2, 3, derivada del coseno, 4, ah, está bien. Ah, está bien, me ha sorprendido el muchacho. Está bien, ahorita lo vamos a jalar. Ya, a ver, a ver, aquí vamos a poner esto. Mira, acá tengo varias fuerzas. Vamos a poner aquí que esta es una fuerza 1, por acá hay una fuerza 2, y están actuando varias fuerzas. Esta es una fuerza N. Entonces, lo que decía tu compañero era esto, profesor, si yo quiero calcular el trabajo neto, esto va a ser igual a que a la suma de trabajos realizados por todas las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esto es lo que tú tienes que saber. Ahora, y es lo que te comentaba hace poquito, aquí, si las fuerzas son constantes, se tiene que el trabajo neto también se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante. ¿Sí? El trabajo neto también se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante. Ahora, ¿qué sucede si un ejercicio te dice esto? Y esto también se usa bastante. Te dicen, por ejemplo, vamos a poner acá, te dicen esta parte de aquí. Además, te dicen, ¿no? Además, vamos a poner aquí mejor, en un movimiento movimiento cuasi estático. Ahora, vamos a ver si lo atrapamos. ¿Qué significa cuasi estático, Gonzalo? Tienes cinco segundos para que me definas. Uno, dos, tres, cuatro, además, no solo espero. ¿Qué significa cuasi estático? Los demás y el resto están, ¿qué? ¿Están bien definidas? Cuasi estático. Mira, cuando a ti te dicen que tienes un movimiento cuasi estático, lo que te están diciendo es que el móvil, el cuerpo, el bloque, te mueve muy despacito, muy despacito. Cuando un lugar se forme, claro, googleando a cualquiera, cuando dice cuasi estático, como lo dijo Gonzalo, que ha champeado, el cuerpo se mueve muy despacito, entonces, como se mueve muy despacito, prácticamente la aceleración es cero. ¿Me entiendes o no? Y como la aceleración es cero, no hay fuerza resultante, eso quiere decir que el trabajo neto, ¿cuánto debería ser? Cero. ¿Ya? En un movimiento cuasi estático, I, E, U, M, R, U, 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 de aceleración que se tiene que cumplir? Se tiene que el trabajo neto es igual a cero. Eso se cumple. El trabajo neto es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no te vayas a olvidar de esto. Ya está. ¿Sí? Ya está. Ahora, con esto, ya, vamos a ir este, bueno, esto sería prácticamente toda la, profesor constante es el módulo en dirección. ¿Cuál? Estas dos últimas partes, este hijo, estos dos, estos dos, sí. Claro, pues, para que esto de aquí, ya, en estos casos, en estos dos casos, tenemos que ver que las fuerzas y los módulos son, o sea, que las fuerzas son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Si no son constantes, tendríamos que utilizar el de arriba y de repente combinarlo con área, pero todo depende del problema. Ya, todo depende del problema. A ver, vamos a ver, sí, listo, no hay problema, papá. A ver, vamos a ver acá. Justo acá tenemos un plemito de trabajo bonito. Ya, a ver, a ver, vamos a ver el de aquí. ya, ahí está. Observa el problemita. Dice, determina el trabajo neto sobre el bloque de 3 kilogramos, ¿no? Cuando se desplace de A hasta B. Ya está. Y te dice que el coeficiente de rozamiento viene a ser 0,5 metros. Ya. Pero acá, desde A hasta B. Ya, aquí, por ejemplo, falta un dato, falta la distancia. Bueno, voy a decir que la distancia, a ver, que sea 10 metros, ya, sí, faltó este datito. Voy a poner ese dato, ya, 10 metros, voy a decir que vale eso. A ver, vamos a ver, escuchen. Vamos a hacer aquí algo interesante. Vamos a agarrar y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese bloque, ¿te parece? ¿Te parece bien? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloquecito? ¿Qué fuerzas podemos dibujar? Profesor, ese bloque tiene masa, por lo tanto, tiene peso. ¿Cuánto crees que sería el peso? Ah, profesor, en contra fácil, como masa 3, G10, el peso o la fuerza de gravedad tendría que ser 30. ¿Sí? ¿Se entiende por qué 30? ¿Se entiende por qué el peso vale 30, ¿verdad? Ya, vamos a ponerlo. Listo. 30 newton, ya está. ¿Qué más? Mira esa fuerza F. ¿Tú crees que esa fuerza F me conviene ponerla así? No, esta fuerza F no me conviene ponerla así. Mejor agarro la discompongo. La discompongo en esta y esta de acá. ¿Y cuánto sería cada uno? ¿Me podrías decir cuánto vale cada uno? Profesor, 25, este 5 por 5 sería 5 por 3. Yo creo que esto debería ser 15. ¿Y el otro cuánto debería ser? Muy bien. El otro vale 20, ya está. 20 newton. Profesor, pero no se vaya a olvidar que acá hay una normal. ¿Hay una normal o no hay una normal? Sí. ¿Sí? Ahora, escúchame otra cosita. Tú sabes que las fuerzas que son perpendiculares al movimiento se equilibran. ¿Y qué fuerzas son perpendiculares al movimiento? Las que están en la vertical. Eso quiere decir que la suma de fuerzas que van hacia arriba se debe compensar con la suma de fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza normal, ¿cuánto vale la fuerza normal? 10 newton. Ya está. Y tú sabes que aquí hay una fuerza que se opone al deslizamiento. Esa fuerza que se opone al deslizamiento viene a ser la fricción. ¿Y la fricción por si acaso no se calcula cuando está deslizando el bloque multiplicando el coeficiente de rozamiento cinético por la normal? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí tendría que ser ¿cuánto? 0,5 por 10. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De 5. ¿Cierto o no? Si tú observas esto te vas a percatar de lo siguiente. Se observa que la fuerza resultante como todas las fuerzas son constantes lo puedes hallar en el ojo. Sería 10 newton hacia la derecha. ¿Cierto o no? La fuerza resultante creo que esto lo vamos... Ya, esto... Dije 10, ¿no? Le voy a poner 5, ¿ya? Para que salga la respuesta, ¿ya? La fuerza resultante es 10 newton cuando es 10 newton. Ya está. Entonces, tú dices, profesor, como las fuerzas son constantes, el trabajo neto debe ser igual al trabajo de la fuerza resultante. O sea, 10 ¿por cuánto? ¿Cuánto se logra desplazar? Se logra desplazar a la derecha 5 metros, ¿sí o no? Eso vale el D. Entonces sería 10 por 5, positivo, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuándo saldría tu respuesta? 50 newton. Ya está. Se acabó el problema. Ya está. Esa sería tu respuesta. ¿Qué? Espérate, espérate. Ahí te va a ser pita ahora. Ahí te hago. Te pongo lo esencial que hay que saber. Ya, a ver acá. A ver... Ya. Ya, listo, las 6. Ya, ahorita acabamos, no te preocupes. Aquí la gente está a ir a su examen, ya. O sea, que va a venir con integrado, ¿sí? Ya, mira, seguro de eso, Gonzalo, ya te ha puesto, ¿ah? Examen, ya. A ver, Gonzalo, no te ha desesperado. A ver, dice acá, tú lees esto, dice, en general, toda fuerza de fricción por deslizamiento tiene sentido opuesto al movimiento del cuerpo, es decir, a la velocidad. Un bloque se mueve con una... Ay, palabra interesante, mira. Velocidad constante. Sobre una superficie rugosa, bajo la acción de una fuerza horizontal F, si el módulo de la fuerza de fricción es 40, calcula el trabajo realizado por la fuerza F. Bueno, este problema se puede hacer de contrafacia. Mira acá, acá tengo la superficie, vamos a pintar la superficie, ahí está, colocamos el bloque, listo, y hagamos su diagrama de cuerpo libre. Profesor, acá tengo la fuerza F, listo, profesor, acá tengo la llamada normal, listo, profesor, acá yo tengo, perdón, esto sería el peso, listo, profesor, acá yo tendría la llamada normal, listo, y acá tengo una fuerza que se opone al movimiento que es la fricción y según el ejercicio la fricción es 40. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Pero el problema te dijo que este bloquecito se mueve ¿a qué? A velocidad constante. Se mueve a velocidad constante. Entonces yo te hago una pregunta, si se mueve a velocidad constante ¿no está en equilibrio cinético? y si está en equilibrio cinético esta fuerza de acá no debería ser 40 también porque está en equilibrio cinético y este bloquecito no se va a desplazar 10 metros a la derecha. Entonces puedes calcular el trabajo de F, tienes que multiplicar estos dos nada más. entonces dices por aquí si yo quiero calcular el trabajo de F sería la magnitud de la fuerza que es 40 por 10 dándote un resultado de 400 joules. Profesor, eso quiere decir que el trabajo de la fricción sería menos 400 ¿no? Profesor, ¿por qué menos 400? Para que la final sume C. ¿cierto o no? Claro. A ver, ¿qué otra cosita tenemos por acá? A ver, ¿ya hicimos esta? ¿sí hicimos? A ver, a ver, el de acá. A ver, a ver, a ver, a ver, el de aquí. A ver, vamos a ver el de acá. A ver, este de aquí. Dice, un bloque de 4 kilogramos de masa sube por un plano inclinado a una rapidez con... interesante dato. Te das cuenta que se mueve de forma rectilínea y a rapidez constante. Entonces, estás pensando en decir que el trabajo neto y cero. ¿Me dejo entender? Ya está. Y te dice que calcules el trabajo realizado por la fuerza F sobre el bloque si todas las superficies son lisas. Entonces, vamos a ver esto. Le vamos a tomar una pequeña foto a esta parte. Lo vamos a poner por acá. Ahí está. Listo. Ya está. Ahora, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque, tú te vas a dar cuenta que aparte del peso, ¿quién actúa? Actúa el F. ¿Cuánto vale el peso? 40, ¿no? Y también está aquí la normal, ¿no? Aunque la normal está chocita, pero vamos a tener esa. Ya está. La normal. Listo. Y esto hace 90 grados. ¿Sí? Y tú quieres calcular el trabajo de F. Entonces, en tu cabecita dices, profesor, el trabajo neto es igual a la suma de los trabajos o también el trabajo de la fuerza resultante. pero aquí es un poco complicado calcular la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es más fractivo, este, más fácil? Calcular el trabajo neto. De la siguiente forma. ¿Cómo? Sería el trabajo de F más ¿qué? Más el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿sí? Más el trabajo de la normal. Pero tú sabes que esto es cero. Profesor, ¿y por qué esto es cero? Porque te das cuenta que es una fuerza perpendicular a la trayectoria, por eso su trabajo es cero. Ahora, cuando el problema te dijo que la rapidez es constante, eso también es cero. O sea, sería cero es igual al trabajo de F más el trabajo del peso. ¿Y cómo puedes calcular el trabajo del peso? ¿No sería el peso por su paralelo? ¿Sí o no? O sea, 40 por 3. Pero, ¿te das cuenta que el peso se opone al movimiento y si se opone su trabajo no será negativo? Acuérdate, cuando un cuerpo sube, el peso realiza el trabajo negativo, porque el peso no lo ayuda a subir. Pero, cuando el cuerpo desciende, el peso realiza el trabajo positivo. Acuérdate, cuando sube negativo y cuando baja positivo. Ya está. Profesor, ya salió de contrafase el trabajo de F, ¿cuánto vendría a ser? 120 yups, acabamos. Ya está. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de potencia mecánica. Ya. Potencia mecánica. Ya, la pregunta es, ¿qué cosa viene a ser la potencia mecánica? A ver. No, está bien, pero ¿qué es? ¿Qué es la potencia mecánica en términos sencillos? Vamos. Ya, la potencia mecánica en términos sencillos es esto. Vamos a poner acá. Magnitud. Vamos a ver si dio el mercado. Cantidad de trabajo. Claro, está bien, está bien. Es una magnitud escalar, vamos a poner acá, magnitud escalar que mide la rapidez con que se realiza un trabajo en un determinado, bueno, que de un trabajo nada, ya, así nomás. Magnitud escalar que mide la rapidez con que se realiza un trabajo. ¿Y qué otra cosita tienes que saber? Que su unidad de medida según el sistema internacional por si acaso es el Watt. Igual se representa si B2. ¿Sí? Y otra cosita que tienes que saber. Tienes que saber que un Watt vamos a poner esto un poquito más a la derecha tienes que también saber esto que un Watt es un Joule por segundo. Entonces, ¿con esto qué cosa te estoy diciendo? Que el tiempo tiene que estar en segundos y vas a tener dos tipos de potencias. Se mide en Watt ¿alguien está googleando? Ya. Ahora, lo que tú tienes que saber es los tipos de potencias que te suelen preguntar. Ya. Uno de ellos viene a ser la potencia media y la otra es la potencia instantánea. Lo vamos a poner acá. Potencia media. Ya está. A ver. Profesor, ¿cómo se calcula la potencia media? ¿Qué es? Es de cultura general. Ya. Ahorita te voy a preguntar. A ver, ¿qué le preguntamos? Ya. A ver. Este. Ya. Una pregunta fácil. ¿Quién inventó el teléfono? Ya. Rápido. Averigua. ¿Quién inventó el teléfono? Ahí para que vaya investigando rato. Ah, ya. Ah, está bien. Gracias. Ah, ya. Barco a... Eh... Barco a vapor. Ya, barco a vapor. Te acabo pensando ya. Ya. Potencia media. Ya, escucha. Si tú quieres calcular lo que se conoce como potencia media, ¿qué vas a hacer? Divides el trabajo entre el intervalo de tiempo. Nada más. Así se calcula la potencia media. Trabajo entre el tiempo. Ahora, si a ti te dicen potencia instantánea. Nada. Potencia instantánea. Ah, bien. ¿Cómo se calcula la potencia instantánea? Robert Fuller. Ya, ya jaló. Ya. ¿Cómo se calcula la potencia instantánea? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se calcula la potencia instantánea? La potencia instantánea se calcula así. Se calcula así. Multiplicando la fuerza por la rapidez. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosita tienes que saber qué? en un M, R, U ¿qué se cumple? Se cumple esto. Que la potencia media es igual a la potencia instantánea. es igual a la potencia instantánea. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso tienes que saber. Profe, si en un ejercicio me dicen calcula la potencia y no me dicen nada, ¿qué potencia debo calcular? La media. Cuando tú quieres calcular la potencia y el problema no te dice nada, entonces se sobreentiende que te está pidiendo la potencia media. Ya, por si acaso. Ahora, si te dice calcula la potencia para T igual 2 segundos, entonces está pidiendo la potencia instantánea. ¿Qué nos dice aquí? Potencia media es igual a potencia... Claro, sí, estamos viendo potencia mecánica. O sea, sería potencia mecánica media potencia mecánica instantánea. Ajá, así sería. ¿Sí? Solamente que estoy obviando la palabra mecánica, ¿no? Por ejemplo, a ver. Ya, recontra fácil esta, ya. A ver. A ver, vamos a ver esto de acá. A ver aquí, facilito, ¿ah? Mira el problemita 20. Dice, recordemos que la potencia es una definición que mide el trabajo que realiza o recibe un agente, por ejemplo, una máquina por unidad de tiempo. Dice ahora, el motor de un automóvil tiene una fuerza de tracción cuya magnitud es 104 y el auto se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo. Determina la potencia entregada por el motor. Ahora, yo te hago una pregunta, profesor, ¿qué cosa me están preguntando? ¿La potencia media o la potencia instantánea? Bueno, con los datos, tú podrías asumir que te están preguntando por la potencia instantánea. ¿Por qué? Porque te están dando la fuerza y te están dando la rapidez. Entonces, tú dices acá, ah, profesor, es contrafacio. Entonces, yo sé que la potencia media, que es lo que me están preguntando, sería, perdón, la potencia instantánea. La potencia instantánea sería la fuerza por la rapidez. O si en este caso, 104 por 20. ¿Y cuándo sale esto? Aunque creo que es 10 a la cuarta. No, no es 10 a la cuarta. No, sí es 10 a la cuarta. Sí, 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 acá había un pequeño desliz acá, dentro de la red. Esto de acá, sí, sí, es 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. No hay 104, 10 a la cuarta. Ya, entonces, sería 10 a la cuarta por 20, ¿no? O sea, sería un 20 con cuántos ceritos? O un 2 con 5 ceritos, creo. 2 con 5 ceritos. Guad. Pero al igual que un kilómetro tiene mil metros, un kilogramo tiene mil gramos, esto lo podemos pasar a kilowatt. Entonces, ¿cuánto vendría a ser? 200 kilowatt. ¿Ya está? ¿Viste cómo es fácil? Ya está. A ver. Ya, vamos a hacer, a ver, a ver, a ver, un primita por acá. vamos a hacerle a 22. Ya, y con esto acabamos para que pueda tomarte tu plata. Ya. ¿Qué pasa acá? Velocidad de ese auto. Claro, tendríamos que asumir que se mueve a velocidad constante. Tendríamos que asumir esa parte. Ya que el mismo problema te va a decir indirectamente de qué trata. ¿Sí? ¿Y a qué te dice acá? Determine la potencia mecánica de la fuerza F si el bloque de 300 gramos sube con una rapidez de 72 kilómetros por hora. Desprece la fuerza de rozamiento. Entonces, miren lo que va a suceder acá. Facilito. Acá tenemos al bloquecito. Vamos a poner acá. Acá tenemos al bloquecito. Sobre ese bloquecito actúan dos fuerzas. Esta fuerza F y su peso o fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? La más de 0,3 G vale 10. Quiere decir que la fuerza de gravedad ¿Cuánto debería ser? 3 newton. Pero como el problema te dijo que sube a una rapidez constante de 72 kilómetros por hora que tú sabes que es 20 metros por segundo ¿Cierto? Multiplicándolo por 5 sobre 18 como está en equilibrio ¿Esta fuerza cuánto debería ser? También 3 newton ¿Cierto? Porque sube la rapidez constante. Ah, profesor o sea está haciendo un MRU por lo tanto la potencia media es igual a la potencia instantánea. Por lo tanto la potencia así nomás lo podemos calcular multiplicando la fuerza por la rapidez es decir 3 por 20 es decir 60 W ¿Se entendió la idea? Ya está. Bueno la gente está ansiosa ya vamos a pasar la práctica por la parte que no tenga práctica a ver ¿Ahí? Ah, sí te va a a ver a ver este Andrita voy a mandar en el el formulario y te voy a mandar también la sesión sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí y también te voy a mandar la sesión confirmen si llega ahí también te mandó la sesión mañana hacemos el enlace químico requisito para el enlace químico configuración electrónica tabla periódica aunque la semana la semana se va a hacer tabla listo a ver voy a chequear que toca ya espérate a ver ¿este es? ¿este es? ¿este es? ¿este es? a ver vamos a ver no solamente es este Johnny Covalente Metallica no la próxima ¿qué tocaría? el otro soca novelatura inorgánica unidad química de masa creación de químicas esticometría la pesadilla de algunos y justo aquí ahí lo voy a mencionar en el enlace un poco chiquito para hacer un cuadrito identificado lector ajá lectura No está difícil, ¿verdad? Vamos, muchachos. Gracias. 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 ¿Qué pasó acá? Ay, qué tal, cómo te fue? La verdad. ¿Cómo te fue? Ah, lo ojo dice. Ya vamos a ver. Gracias. 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 Muchachos. Nos vemos el día de mañana con el curso de química. Cúdense. Cúdense. Y repasen. Chaito. Chaito. Chicos. Nos vemos. Chau. Chau. Saludos. Sí. Los demás chicos. También participen. Después no se me queden callados. Ya. Les voy a empezar a fascinar a todos más seguido. Chau. Chau. Chau.